que no que de broma hombre que no quema que estamos en agosto esto para una función que vamos a hacer la ponia calientate un poquito hermana va a ser mi hermana que yo soy de bilbao y a mí no me quema yo soy de la ponia habla como un poco pascón por eso la ponia la mano siempre así en la función los ensayos siempre así vamos a la ponia vamos a finlandia el día 9 de septiembre en maravillas